Bienvenidos a gente, soy Josemi y la misión de este vídeo va a ser informaros sobre información que se ha data mineado dentro de Overwatch en el último parche de la región de pruebas, en el PTR. Antes de nada, antes de empezar este vídeo, quiero pediros disculpas por el audio, y es que resulta que me he mudado, ya lo sabéis, me he mudado, estoy en una nueva habitación que ya os enseñaré dentro de poquito, y tiene mucho eco. Esto dentro de poco, pues poco a poco, voy a ir arreglando esto, pero tenéis paciencia, que entre que me he mudado y tal, hay muchas cosas que tengo detrás, y tengo que arreglarlo sí o sí para todos los trabajos que tengo alrededor del canal y alrededor de los vídeos. Y dicho esto, vamos con el vídeo. Se han encontrado diferentes imágenes, diferentes banderas dentro del juego, dentro de Overwatch, que hacen referencia a un futuro nuevo evento de juegos de verano. Todo esto hace, como ya digo, referencia a juegos de verano, y podemos ver el mapa de Lumbari, un mapa de Irak, un mapa de Australia, y también un mapa español, australiano, creo que es australiano, o es inglés. Pero vamos con el mapa español, vamos con este, tenemos el mapa de España, y es que puede hacer referencia a dos cositas. Puede ser referencia a Gibraltar, pero ahí ya se posicionarían, porque hasta ahora Gibraltar no tenía bandera, era el único mapa sin bandera, porque como está en una zona conflictiva entre Gibraltar español, Gibraltar no español, pues prefirieron no darle una banderita para que no se vinculara a un país en específico, pero entonces, si eso es así, esa bandera hace referencia a un nuevo mapa. A algo nuevo, a un futuro, o algo que va a ocurrir, para que en los juegos de verano tengamos esa representación de España dentro de ello. Además también estaría Australia, que este mapa, digo, esto estoy un poquito en seguro, pero creo que es la bandera australiana. En estos dos casos, se nos presentan posibles dos nuevos mapas en España, no sabemos por qué, porque no hay una referencia a un héroe o algo, pero sí que tenemos que en Australia, forma parte del país natal de Rojo y de Junkrat, así que sería también interesante que tuviéramos una Junkentown en Overwatch. Pero, lo importante, yo creo que lo que más nos va a emocionar a nosotros, por la gran parte de la comunidad española de España que tenemos aquí, es que hay un mapa español, pero como digo, puede hacer referencia a Gibraltar, sencillamente, o un futuro próximo mapa, como hemos visto en el observatorio del nuevo mapa de la base lunar, podemos ver cómo en Murcia, por ejemplo, hay mucha tecnología, o hay mucha luz, y además de otros puntos donde Winton decía que era interesante aterrizar, por alguna razón. Igual que aterrizó, igual que tenía un punto, Gibraltar, y acabó allí. Y dicho esto, nada más, simplemente quería enseñaros esta información filtrada, un poquito para ver cómo recenováis vosotros, qué veis de esta información, decímelo abajo en comentarios. Y, amigos, es referencia completamente a un futuro Juegos de Verano, o sea, un futuro que es que vamos a tener después de este seguramente, porque recordemos que también se había tatamineado una caja dorada, y además que iba a haber un evento 7, y este puede ser el evento 7 Juegos de Verano 2017. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero haberos informado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!